bueno lo prometido es deuda miren aquí les vamos a enseñar el puente de maca este puente es la frontera entre salvador y honduras miren cómo está bien hecho hierro y buenos cables ahí está su base de de cemento con un par de cables arriba otro bastantes cables para soportar el peso del gordito y aquí vamos a la tarde hasta el puente están los árboles que han crecido dándole sombra al puente también miren el vaivén del puente llevamos algo subidos cuando lleguemos a la mitad les vamos a enseñar bueno si ya se ve a un lado este es el río fronterizo el río zumpull dice que el tío tino miren qué bonito esa poza debe ser la condita no es muy grande pero es honda esa poza se llama el sauce dice don tino y ya les vamos a enseñar la otra que se llama el remolino estos cerros ya son de honduras este pedrero y el río es la frontera hoy vamos con el otro lado aquí está la poza esta está más grande este es el remolino este es la poza el remolino miren qué bonito viene el río miren cómo se ve aquí están los cerros estos cerros son chalatecos también ese todavía es chalateco ya de aquí para allá ya es honduras miren tenemos un buen cielo bien azulito miren pocas nubes vamos a caminar más allá para vernos este día los acompaña mi tío tino santo de aquí de Petapa ya hay tablitas que que dieron la vida útil hay tablitas hay que pararse en medio para no y el baile del puente también hay que seguirnos ahí está no las espero el rato lo de bienvenidos a honduras pero aquí estamos llegando ya a tierras hondureñas el otro lado del puente también bien hecho bien bonito miren cómo trabajaba la comunidad aquí por sus puentes ahí tenemos el sendero de piedra que nos espera ya al otro lado así fuera para pasar la frontera a México a Estados Unidos solo el paso que hace uno miren qué bonito este potrero ahí está la pitajaya la pitajaya o fruto del dragón también de potrero miren qué bonito el potrerito que está aquí bien cercadito o no me estarán ganado aquí ahí están los cerros de nuestro vía El Salvador chulada y desde por allá venimos del puente de Maca bueno los dejamos espero que les guste el video ya les vamos a hacer otro de este lado de Honduras porque para allá vamos